Posiblemente cibernéticos, por las redes sociales te van poniendo, tu tarjeta de ahorro o tu tarjeta de crédito se ha distorsionado y no coinciden tus datos, pues no vuelve a ingresar a este link y te ponen. Pero es un estafador, te van diciendo eso para que vuelvas a poner tu nombre, tu DNI, tu TATATATAN y sin embargo te han sacado información valiosa para que ellos entren a tu tarjeta de cuenta, BCP, Banco Intercontinental, etc. Cuidado con esas trampinas, porque si no tengo esto, ¿cómo voy a sacar mi dinerito para buscarlo? Uno puede decir, pero es tarjeta, y no se tiene mano, y en otros los avisos, me está cayendo muchísima gente en ese tarjeta de ánimo. Y otros, te sacaste 50.000 soles y una camioneta Hilux, 0 kilómetros, de APD o no sé qué canal, o Toyota, etc., etc., y entonces llama este número, y te ponen números, y te descargas de dinos. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo Obsiter no va a saber controlar estas estradas cibernéticas? ¿Y cuánta gente está cayendo en esa trampa? Después de estafados, añorando 50.000 soles al agua, o no sé qué cosa así, normales, no, no, ya a veces la visión del corazón de la voz no puede hacerme llevar a eso. Entonces, atentos, cuidado ya, y si ayudan, mejor pregunten a vuestros hijos, que quizá tienen mucho más de estas redes sociales, de esa revista más cibernética. Cuidado que se hagan inocentemente depositen el banco dinero, o vayan a dar dinero, ¿no? Entonces después van a estar llorando, ¿no? No hay que exponerles a estas cosas más. Gracias. 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 Gracias.